A partir del relevamiento del comisario Negretti, fue el día martes a la noche y la asunción del comisario mayor Félix Albornoz se dio de una manera imprevista y en el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo aquí con el intendente municipal. ¿Qué le deja la gestión Negretti en la seguridad a Moreno? Sé que ustedes habían dialogado con él. Sí, nosotros dialogamos. A diferencia de otros casos, Negretti viene a Moreno precedido de una cierta fama que estaba fundamentalmente en los medios, algo que no hay muchos casos así de jefe de departamentales, vino de Mar del Plata. Sabíamos que las redes sociales habían hablado de él, no positivamente, pero bueno, había sido tomada una decisión por el gobierno de la provincia, el anterior ministro de Seguridad y Justicia, y a partir de su llegada acá, un hombre con un temperamento, un carácter, de alguna manera una persona polémica, que hizo un análisis que prometió en base a ese análisis mejoras y que la realidad, como siempre digo yo, los discursos se encargan de la realidad de contrastarlo y ver que hay de cierto o no. Obviamente no alcanzó los objetivos, primero porque hay problemas estructurales en la fuerza del personal, de relaciones que tienen que ver laborales, una serie de consideraciones que no alcanzó. Sí, batalló mucho, según él, y lo dejó plasmado en habilitar a la justicia para que intervengan o estudien en algunas comisarías a las cuales él consideraba que estaban desarrollando tareas que rayan a la ilegalidad. Ahora, ¿qué se habló con el nuevo jefe departamental? Y concretamente, ¿si hubo algún pedido expreso del intendente y del área de suyo? Lo que le planteamos siempre y se lo planteamos al anterior jefe, las carencias que tiene este distrito, la problemática social, económica y cultural que requiere de una policía que esté a la altura de circunstancias, una atención al vecino, sin discursos, sin promesas que no pueden cumplir, sabiendo los problemas estructurales que tenemos, informándole de todo lo que aporta la comunidad de Moreno, los recursos económicos a través del vecino que paga la tasa de servicios generales, con lo cual debe tener el vecino por lo menos una atención que muchas veces no tiene, no solamente prevenir el delito, sino a veces cuando el vecino va a denunciar. A partir de eso necesitamos la información, se carece de información muchas veces, tengo en mi poder, por supuesto, los partes diarios que hablaban de una ínfima parte de delitos, porque si eso fueran nada más que los delitos que tenemos en Moreno, la verdad que Moreno estaría en una situación ideal. Entonces se necesita la información, no puede ser retallada la información con respecto a lo que está pasando en el distrito y ahí dedicarnos a hacer un trabajo en concreto. Y en cuanto a la honorabilidad o de las comisarías, cómo se deben manejar, y los funcionarios, por supuesto, un control permanente y la denuncia a la justicia. Negreti se fue batallando, y esto es lo que queremos aclarar porque está en la justicia, que se aclaren las causas donde hay denunciado personal policial. Ya hubo denunciado y detenido personal policial, de algunas causas muy importantes. Hay de otras causas que nosotros esperamos, el intendente que en primer lugar, y nosotros y la comunidad también yo creo, que si hay funcionarios policiales corruptos, no pueden estar más en la fuerza, no pueden ser funcionarios públicos que sigan defraudando a la gente. ¡Gracias!